La Corporación de Vídeos DAPS TV presenta los especiales de DAPS TV, contratos y reservaciones al 951-29-8005 o al 32-7529. DAPS TV, el poder del vídeo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos hoy a nuestro programa. Estamos muy contentos compartiendo momentos importantes. Aquí está el grupo que pertenece a la música que hace bailar en este tiempo, Los Villeros, amigos de Carisma. Ya estamos todos por bien, ya me gasto de mi lado, sabiendo que a tu lado era feliz. Ahora me pides cerveza, tomando mi cerveza. La gente del lugar no pasó. ¿Dónde están las manos? Arriba. 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 Que suene la suanito. ¡Yumbia! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡ Baila, 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 baila ¡Que vivan los pasantes! ¡Bienfino, bienfino, bienfino! ¡Totudo el mundo el pasito! ¡Eso, eso, eso! ¡Oriente esa cintura! ¡Ay, ay, ay, qué bonito! ¡Ay, ay! ¿Dónde están las gentes de Francia? ¡Cantamos! ¿Por qué? Te arrastraste de mi lado Sabiendo que a tu lado era feliz Ahora me pide de eso ¿Eh? Tomando mi cerveza ¡Totudo el pasito! ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las formas arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Qué suena? ¿Qué suena en las vanitas? ¡Cantamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Transportes Rosario! ¡Cantamos! ¡Aquí volviste! ¡Aquí volviste! ¡Aquí volviste! ¡Ya no quiero verte más! ¡Aquí volviste! ¡Aquí volviste! ¡Aquí volviste! ¡Aquí volviste! ¡Llegaste! ¡Acabaste conmigo! ¡Arriba chido una palma! ¡Viva! 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 ¡Eso sea! Las solteras, el pasito ¡Eso! 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 ¡Cogiendo sus cinturas! ¡Ey! Y las palmas, las palmas Y las palmas, arriba Arriba, arriba Arriba la palmitita, arriba Arriba, arriba Cuenta don Pedro que alza la mano Allá al fondo una cerecita A ver el cruzadito a los pasantes Queremos ver un cruzadito a todos los invitados ¡A la una! ¡A las dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Y a las cinco! ¡Tran! ¡Al vacío! ¡Cuerpo! 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 ¡Cuerpo de sirena! ¡Eso! ¡Carisma! ¡Júbete! 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 ¡Cer trafficking! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Júbete! Cuerpo de s onder ¡Ariola, bola, bola! ¡Epa! 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 Júbete! ¡Vaya! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Ey! 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 ¡Eso se llama! ¡Ahí está la gente boquilla! ¡Solo una noche! ¡Solo una noche! Te tuve ¡Solo una noche! Y se quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro Cuerpo Cuerpo de sirena Ełos cuerpo sirena ¡Ey! Quiero tenerte Te busco corazón Y no te encuentro ¡Que viva la pasanta! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡ Lord Pedro! ¡Ahí está a Don Pedro! ¡Sola Sonia! ¡una cerveccita!" ¡Salud! Y eso sí, señor Matilde, ahí está parido de cerveza Y una chelita, salud Pasito, pasito, ¿dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las manos arriba? Cumbia Y la gente de Pisiga, Chucky, un saludo Dicen Solo una noche Te tuve solo una noche Dicen Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Cuerpo de sirena Un bello cuerpo de sirena Quiero tenerte Te busco corazón y no te encuentro Arriba Chile Arriba Arriba Y eso, ¿dónde están los solteros? Cumbia ¿Dónde están las manos arriba? Arriba Las palmas arriba Arriba Contratos para filmación Contratos para filmación, amigos Quiere usted filmación para su fiesta de alferado, matrimonio, bautizo En cualquier lugar de Latinoamérica, amigos Los costos son iguales Con tal solamente costean ustedes los pasajes Y estaremos en cualquier lugar de Latinoamérica en tu fiesta, amigos Maldito WhatsApp Maldito celular Carisma Carisma Maldito ¿Dónde está las filosofas? Maldito 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 Por culpa del bolsa, ella me apandó, de otro se enamoró, y ahora solito es todo Por culpa del bolsa, ella me apandó, de otro se enamoró, y donde están las manos arriba ¿Dónde están las oteras? Arriba, y las palmas arriba, las manos arriba, las palmas arriba, los vienes la cintura Y mueva, y mueva, y mueva la cintura, mueva Y un saludo a los Javines Chorqueán, cantamos y yo Era un feliz, con mi amorcita, hasta que descanaba, hasta el mundo de bolsa Me piensa el descubrido, y en la conversación, supe que me trampeaba con otro amor Y la gente de boquilla, por culpa del bolsa, ella me apandó, de otro se enamoró, y ahora solito es todo Por culpa del bolsa, ella me apandó, de otro se enamoró, arriba, las palmas Epa, 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 epa Maldito, maldito, maldito guasa, maldito celular Arriba los celulares Chile, cuando dice que le ponen carita Si ahora su ácido, te mandaba, el otro quiere, con un mensajito de amor, ella me cambió por otro amor Por culpa del bolsa, ella me apandó, de otro se enamoró, y ahora solito es todo Por culpa del bolsa, chino, ella me apandó, de otro se enamoró, don Pedro, doña Sonia Y eso, salud Palmas arriba, en las manos, palmas arriba, en las manos, palmas arriba, en las manos arriba Y la palmas arriba, 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 arriba Seguimos, seguimos señores A ver, ¿dónde está el invitado más alegre? A ver, que alza la mano, conscientemente A ver, fondo, salud señores La gente de Isluga A ver, ¿qué pasa Isluga señores? Cariquima ¿Dónde está la gente de Cariquima? El Valle de Camilla que alza la mano ¡Ay, ay, ay! Regresa 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 Regresa, mi amor Eso Carisma Júpete Regresa, mi amor Sí, señor Arriba Lázaro Ahí está Lázaro, que al saludar ¡Todo el mundo! ¡Bruébetel! ¡Empasito! ¡Empa! 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 ¡La gente de Guadalajara! ¡Las palmas arriba en las manos! ¡Palmas arriba en las manos arriba! ¡Palmas arriba en las manos arriba! ¡Eso sea! ¡Amigo Enrique! ¡Balón! Quiero que regreses, mi amor Que sufriendo estoy por tu amor Otro día más sin verte Prefiero mejor la muerte ¡Las palmas arriba arriba! ¡Y mueva! ¡Y mueva! ¡Y mueva en las cinturas! ¡Mueva! ¡Gadera! ¡Gadera! ¡Eso sea! ¡Eso sea! ¡Ay, eso lo acelero! Otro día más sin verte Suplirlo por quererte Siempre quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Y ser Venerte hasta la muerte Otro día más Otro día más sin verte de amor Boquilla a la palma ¡Ay, ay, ay, ay! Don Daniel ¡Ay, eso es Don Daniela! Doña Carmen ¡No hay más! ¡Una cervecita! ¡Las botes para ti! ¡Sí, señor! ¡Salud! ¡A ver todo el mundo! ¡Ven! 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 ¡El pasito! ¡Epa! 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 Donde están las palmas arriba En las manos Palmas arriba En las manos Arriba Palmas arriba En las manos Arriba Francisco Choque Quiero que regreses mi amor Que sufriendo estoy por tu amor ¡Ven! Otro día más sin verte Prefiero mejor la muerte ¡El pasito! Ahí está la gente de Piscina Choque ¡Ay! 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 ¡Eso! Marcándose en pasito ¡Otro día más! Otro día más sin verte Se brillaron por quererte Siempre quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Tenerte hasta la muerte ¡Que viva los pasantes! ¡Viva! 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 Don Pedro ¡Vaya Sonia! ¡Ay! ¡Eso, Diosa! Un saludo a la familia Vinches Arriba la familia Vinches Salud Dice Otro día más sin verte Se brillaron por quererte Siempre quiero yo tenerte Tenerte hasta la muerte Dice Tenerte hasta la muerte Arriba Chile Arriba Chile ¡Eso! ¿Dónde están las solteras? ¡Ay! 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 ¡Eso! Ahí están las solteras de Joquillo ¡Grasa! ¡No! ¡Viva! ¡Epa! 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 A ver dónde están los cheleros Arriba los cheleros Una cervecita Y otra cervecita Una cervecita ¡Ay! 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 ¡Ay Como siempre, el mejorero es Sa. Y chuchuno, macuero, macuero, maculita, marina Y al carizca y cachaca, cariño, maculita, marina Y a cerribu na patatita, chico, liculita, marina Y a cerribu na patatita, chico, liculita, marina A cerribu na patatita, chico, liculita, marina A ver qué pasó torito Y es lugar ¡Oh, oh, yeah! Boquilla Ahí está la gente de Boquilla Arriba señores, arriba Mirad amigo, salud y maraza Y eso sea La bovina Vilches Ahí está, un saludo Salud Rompe el piso Así, 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 así Me gusta a mí ¿Dónde está la gente de Francia? Y nos va a ir a Ya que yo me lo saludo Me está impresionando Me estás pegando más chulita marina Tú me has hecho creer Que era solo de mi chulita marina Me está impresionando Me estás pegando más chulita marina Tú me has hecho creer Que era solo de mi chulita marina ¡Y eso! Yo te he rogando chulita marina Ya me has hecho bailar Y me has hecho arroba Chulita marina ¡Ay, ay, ay! Porque me pedí Yo te lo voy a dar Chulita marina Ya me has ido a bailar Y me has hecho arroba Boquilla está pateando ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eso! ¡Una cervecita, señores! La familia Vinches A esa nena yo subirá salud ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué lindos recuerdos! ¡Néstor! ¡Rompe el piso! ¡Y dale como más fuerza! ¡Dale como más fuerza! ¡Dale como más fuerza! ¡Zapate! 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 ¡Ase, ase, ase! ¡Ase, ase, ase! ¡Ase, ase, ase, ase! ¡Ase, ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Calama! ¡Vamos a la gente de Calama, señores! ¡Ahí están ellos! ¡Ahí están ellos! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! ¡Ase, ase! Hola Patricia, hola Mariana, cantamos todos los sentimientos El mundo fue de razón, a raíces para los dos Los almas con gran pasión, como nunca nadie se fue El destino no se pasó, ella cogió otro querer Ese tú sin compasión, se casó por interés Pero no es de mí, ahí estaba Ramón Ella vive, ella vive con otro amor Eso Pero sueña, piensa en mí ¿Cómo dijo? Ella vive, ella vive con otro amor Bien lejos Pero sueña, piensa en mí Eso Y lo que está en las manos arriba La madrina Soledad Vilches Ay, esa verás a la hora La madrina de cerveza Con el rin que choque y señora Saló, salud En la cita Y las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Cogiendo esa cintura Y las manos arriba ¡Epa! 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 ¡Fuévete y áfilo ya! Ya estamos a la familia Vilches El mundo fue de razón, paraíso para los dos Los almas con gran pasión, como nunca nadie se fue El destino nos separó, ella cogió otro querer Me dejó sin compasión, se casó con interés, pero no soy ¿Dónde están los solteros? Ella vive, ella vive, en otro amor, en mi quique Ella vive, ella vive, en otro amor, en mi quique Ella vive, ella vive, en otro amor, en la rica Ella vive, ella vive, en otro amor, en su hija Ella vive, ella vive, en otro amor, en su hija Porque ella lo paga Ella vive, ella vive, en otro amor, en su hija Piensa en mí ¿Cómo digo? Ella vive, ella vive, en otro amor, en su hija Y en su hija Piensa Arriba las honey ¿Dónde están las nhuanas? Arriba, arriba, las concerns Arriba, arriba ¡Fuijac, fuijac, vuijac, vuijac Pienzan Esa canción para mi gran amigo Don Ramón Ahí está Don Ramón, ah Todo el mundo en pasito Paemas arriba, brazos arriba Paemas arriba, cogiendo esa cintura Amigo Maurio Maní ¡Fuerte ya! Y las mamas arriba, 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 arriba Bueno, Abraham, hay una cartelera tremenda Para esta fiesta de Don Pedro Giches, Doña Sonia Ya se viene la siguiente agrupación Y esto es, y esto es Carisma, cumbia, cumbia, cumbia ¡Eso! ¡Vaya, vaya! Carisma, mi oído ¡Sí, señor! ¡Todo el mundo! El pasito ¡Epa, el pas, el pas! ¡Cumbia, vaya! ¡Cumbia, vaya! ¡Cumbia, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Abra, la voz! Dice Después de muchos tiempos yo te vi ¡Uh! Y da tu orgullo cambio de mí Dice Este que te he perdido Soy de feliz Y tengo miles de amor Ahora te refieres Ahora te refieres Ahora quieres ver Pero yo no tengo Eso nunca jamás Ahora te refieres Ahora quieres ver Pero yo no tengo Eso nunca jamás ¡Arriba, la pala! ¡Brasa! ¡Bien, pa! Los perros Los perros Los perros Los perros ¡Ay, ay, ay! ¡Salud! A todos los familias biches Y gracias a los da ¡Las familias biches! ¡El pasito! Y las mamas arriba Las mamas arriba Y las mamas arriba Podiendo esa cintura ¡Las familias biches! ¡Esa! 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 Dice Después de mucho tiempo Yo te vi Mira tu orgullo Cambio de ti Desde que te perdí Yo soy feliz Y te dobles Mi amor Ahora te refieres Ahora quieres ver Pero yo no tengo Eso nunca jamás Ahora te arrepientes Ahora quieres ver Pero yo contigo Eso no te acaba ¡Arriba, chile! ¡Esa sea! ¡Bájalo y la vince ¡Arriba, señores! ¿Y dónde están las manos? ¡Arriba, arriba! Las palmas arriba ¡Arriba! ¡Arriba! Amigo Mauri ¿Dónde están las solteras Cantamos Dice Ahora te arrepientes Ahora quieres ver Pero yo contigo Eso nunca jamás ¡Arriba, chile! ¡Arriba, chile! ¡Arriba, chile! ¡Una cervecita! Señora, salud ¡Nos hermanos Armedices Chocas ¡Ay, esoaré! Una salud ¡Petirlo profesional! ¡Oh, RQ, señora! ¡Epa! ¡No es, amor! ¡Epa, cipe! Las palmas arriba ¡Ve, ve! Las palmas arriba ¡Ve, ve! Las palmas arriba ¡Ve, ve! ¡Esa! ¡Un rash! Y las palmas, y las palmas arriba, 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 arriba. A ver el único cervecero de la tarde que alza la mano. ¡Ay, cheleros, o no hay! La única cervecera que alza la mano, doña Carmen. Los padrinos de cerveza están compartiendo en esta tarde tan especial. ¡Eso, cariño! ¿Dónde están los cheleros? ¡Ay, o no hay! A ver qué pasó los cerveceros. ¿Dónde están las familias Vilches? A ver qué pasó las familias Vilches. ¿Cuántos son de las familias Vilches? A ver qué se sirven. Pero arriba, esas manitos, un gran saludo. ¡Los hinches de Universidad Católica! ¡Bien! ¡Universidad de Chile! ¡Ay, ay, ay! ¡Los hinches de Deportes Iquique! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está Guachipato! ¡Los hinches de Colo Colo! ¡Arriba! ¡Abram! ¡Épame! ¡A la selección chilena le fue bien el partido! ¡Los hinches de la selección chilena! ¡¿Qué es eso?! C-H-I-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E-L-E Todos invitados señores ¡Carisma! ¡Primicia, premicia! ¡Carisma! ¡Sí señor! ¡Daniel Choque! ¡Ay eso don Daniel! ¡Gracias a la Natalia! ¡Todo el turno en pasito! ¡Epa! 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 ¡Gracias a la Natalia! ¡Y esa! ¡Cumbia! ¡La gente del Perú! ¡Bienvenido! ¡Adelante! ¡Por fin! ¡Me lastimaste! ¡Mataste! ¡Mi corazón! ¡Dice! ¡Maldita desgraciada! ¡Maldita desgraciada! Amor, un rato nada más Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón, invierno sangre Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón Camila, biche, la palma Y los extrañajanos arriba ¡Salud! Una cervecita, salud, salud Transportes Patinar, mi señor El pasito Paemas arriba, brazos arriba Paemas arriba Y el pan cambia Transportes Rosario Salud Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón Amor de mala gana, amor sin sentimientos Mataste mi corazón Amor de mala gana, amor sin sentimientos Que viva los pasantes Bien, viva, bien, viva, bien, viva Don Pedro, doña Sonia Y el punto esta noche Y el que te Horse y el pan Y el que osividad De mala gana, amor sin sentimientos Y el que te observa Arriba Chile, Chile Bueno, se viene la siguiente agrupación. Volvemos más tarde. Permiso, gracias. Nuestro cariño y también saludo especial para don Patricio Choque, Dulia Mamani. Ellos son alférez del patrón Santo Tomás de Isluga, en Isluga, Colchane. Nos dice, saludan muy atentamente y cordialmente y les invita a presenciar y participar de los actos religiosos el día 20, 21, 22, 23 de diciembre del presente año. O sea, 23, 24, 25 aquí en Juliaca. Todo se llevará a cabo en Isluga, Chile, diciembre de 2007. 20 de diciembre salía al Calvario y actos de costumbre, llegada de la comparsa, entrada de ceras con fe y devoción al patrón Santo Tomás de Isluga, misa de vísperas, iluminarias, fuegos artificiales en la plaza principal del pueblo y amenizado con conjuntos electrónicos especiales. 21, 22, 23. Queremos agradecer los cariños de Juan Choque, Margarita, Rubén Ruth Berpich, a Eduard Chamaca y Brenda Choque por llevarnos el cariño de DAPS TV, Fotoya, David Chamaca. Agradecer también a los alferes sobre lo que será banquetería, mozos y curis, a Juan Carlos Choque, Margarita, Mamani, Juan Choque, Flora, Carlos, estará el grupo sorpresa, equipo de sonido, pantalla. También amenizado por nuestros amigos de la artista del momento. Gracias a los chicos de Eclipse, Eduardo Valderrama. La agrupación pura Osadía, gentileza de Juan Choque, Reina Castro, Génesis de José Jurado Ordóñez, Sergio García y Wilma Esteban. Cariño de Emilia Mamani, Cecilia Choque, Dina Pauca, los tres días. Carisma Internacional, gracias a Ismael Castro y Gilda Choque, los tres días. Real Dolor, gracias a Jorge Gómez y a Ilén Alegote. DAPS TV, gracias a Eduard y Karen estaremos, Eduard Chamaca y Brenda Choque, estaremos en Isluga 2017. Don Patricio y Dulia, aquí está la fiesta en Moqueya, DAPS TV. Desde Conchabamba, Bolivia, Marollo Andivo, Vivo. Muevanse, 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 muevanse con barullo. Por ella, por ella, por ella, por la pasante, el sol ya se linda. Y es una esposa, su hijo, por ella, por ella, por ella, por ella, es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella, por ella, y te gracia el beso cuando yo la conocí, es por eso que te necesito. Su lado, me sentí, te necesito el agua, es la única mujer la que calma mis penas. Por ella, por ella, solo 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 por ella. Arriba la palma con ella, muevanse, muevanse, muevanse con barullo. Arriba la palma con ella, solo por ella, solo por ella, no se lo annabierta. Yo sufro mi voz a tu y yo oigo por ella Es la única mujer la que calma mis penores Mi de gracia empezó cuando yo la conocí El borracho que te necesito Solo tú me cediendo no te diste el agua Es la única mujer la que calma mis penores Solo morenca, solo morenca 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 Por ella, por ella, solo por ella, solo por ella Por ella, por ella y todo el mundo arriba las palmas, palmas arriba Eso, 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 eso Buenas tardes a todos, buenas tardes a Poqueña Hoy día es domingo, domingo, ocho, ocho de octubre Estamos festejando siempre a nuestra Santísima Virgen del Rosario Pasantes al fe del 2017, Don Pedro, Freddy, Vichés, Mamani y su esposa La señora Sonia Celinda, Vichés Flores e hijos Y aquí está, el domingo, el domingo Muévase, muévase, muévase con Marón Arriba, arriba, arriba las palmas, palmas arriba, palmas arriba ¡Eh! 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 ¡ Me miras en brazos de otro amor El domingo, el domingo El día en brazos del otro El domingo, el domingo Andabas con otro amor No, no Arriba, arriba las palmas Arriba las palmas mogelas Arriba, arriba las palmas Palmas arriba, palmas arriba Mentirosa, mentirosa Y este visto yo Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Mentirosa, mentirosa Para que quiera tu amor Mentirosa, mentirosa En brazos de otro amor Cantamos El domingo, el domingo El día en brazos del otro ¿De dónde? El domingo, el domingo ¿De dónde? Aquí en Montella Cuando andabas con otro amor No, no Arriba, arriba las palmas Que vivan los alferes Cantamos, cantamos El domingo El domingo El domingo ¿Qué pasó hoy día Domingo, don Pedro? Te vi en brazos del otro El domingo, el domingo Aquí en la fiesta Los albines del rosario Cuando andabas con otro amor No, no Arriba, arriba las palmas Que vivan los albines del rosario 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 Que siga la música Seguimos dedicando siempre con mucho querido A los pasantes al fe del 2017 El pajarito de Grupo Maroyo En Boquena El pajarito de Grupo Maroyo En Boquena 2017 2017 2017 Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera No me metería a volar Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Alorar mi soledad Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra hubiera un vuelo Quisiera y no quisiera Pa' besarte en la poquita Quisiera y no quisiera Ay, lástima que no puedo En la palma de mi mano Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Yo quisiera retratarte Quisiera y no quisiera Para cuando estés autente Quisiera y no quisiera A la mano ni besarte Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera Si yo un pajarito fuera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Como un pajarito en tu nidito Como un pajarito en tu nidito No me metería No me metería a volar Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Me metiera en tu nidito Quisiera y no quisiera Alorar mi soledad Quisiera y no quisiera Quisiera y no quisiera Si yo fuera un pajarito Quisiera y no quisiera A tu sombra unieron vuelo Quisiera y no quisiera Para besarte en la boquita Quisiera y no quisiera Hay lastima que no vuelo ¡Aviva las pambas chulas! El pajarito lo chupo madrón Yo con los patantes dentro Quisiera y sinconea Y sinconea Quisiera flores Se fue Se fue Se fue Pero volverá ¡Aviva las pambas! Arriba las palmas moquellas Trásicos, trásicos de Marocos Así que puedo pegarte Tú puedes hacerlo ahora Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue Se fue, se fue, se fue, se fue Se fue, se fue Se fue Se fue Pero volverás El ciudad de San Pedro Doña Sonia Para pegar lo que se fue Grito, grito yo Tú te fuiste Si, 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 si Si, 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 si Se fue No puede ser que lo tome el destino Este ha sido peronú Ser libre es de cartera, mi guapo a favor Atormentada por este amor Se fue, se fue ¡Todo el mundo arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas, boquellas! ¡Todo el mundo arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Todo el mundo arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Arriba de las palmas! ¡Todo el mundo arriba de las palmas! ¡Arriba 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 de las palmas! ¡Arriba! 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 Amigos, estamos llegando a la parte final Nos despedimos hasta el día de mañana Con Maroy Una semana que quiero hablarte Algo que siento dentro de mi pecho No pude decirte lo antes de mi miedo A tu rechazo, al niego de tu amor Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras ser de mi enamorado Mucho mejor, yo te prometo Amor Amarte Con ti ¡Aviva las palmas lo que hay! ¡Muevanse! 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 ¡Muevanse con Maru! ¡Muevanse con Maru! ¡Que vivan los alferes! Soñar contigo todas las noches Cuando me besas al despedirte Tena mi vida de alegría Miro tus ojos, me he enamorado Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado de ti Si tú quisieras serte mi enamorado Yo te prometo amor Amarte contra ti ¡Arriba las palmas, Moqueya! Muévase, muévase Muévase con barro Cantamos, cantamos Me he enamorado, me he enamorado de ti Si tú quisieras Todo el mundo arriba es palmas, palmas arriba Palmas arriba Somos amantes Somos amantes El poder del video He enamorado de ti Cortá O Es Rodina Porta form forgiven 有 Tisa